A ver, a ver chiquitines, se viene la recta final de año Así que chiquitines, si ustedes quieren pases elite, tarjetas de Google Play Y todo ese tipo de cosas que regalamos en este canal Simplemente suscríbanse, activan la comentita Compartan este video con uno de los tres de sus amigos Y ya estarán ahí participando Comenten su ID las veces que puedan en la sección de los comentarios Así que chicos, háganlo ya mismo ¿Y qué pasa con este nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito Bastante, pero bastante, bueno, bastante, pero bastante Importante y sobre todo de su sección favorita De su sección tan amada, de los videos que tanto les encantan De este canal, pues sí, básicamente chiquitines El día de hoy les traigo uno de los videos Básicamente de su sección Que es nuevo código para el día de hoy 30 de octubre Y sí chiquitines, así como lo están escuchando Así como lo están viendo por el título Nuevo código para el día de hoy Y chiquitines, ustedes ya saben un poquito cómo funciona esto Acá bajito, en la primera, segunda y tercera línea De la descripción, yo les voy a dejar unos links Los cuales, esos links los va a dirigir a una página Intermediaria, en esa página intermediaria Realmente es bastante, pero bastante Sencillo lo que tienen que hacer, simplemente los links Están por la parte de la pantalla y en la primera, segunda Y tercera línea de la descripción Una vez estando ahí abajito en la descripción Básicamente chiquitines No es nada más y nada menos que lo único Que tienen que hacer es irse y darle click Una vez dándole click, pues los va a dirigir A este apartado En este apartado, básicamente chiquitines Pues simplemente ustedes tienen Que pueden ver que dice aquí Willy YouTube, nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire aquí Click, pues básicamente chiquitines Chiquitines es bien sencillo, eso es lo que tienen que hacer Simplemente tienen que darle un click a esta imagen como tal ¿Ok? Es muy importante que le den click a esta imagen como tal Le dan un click, a la hora de darle un click Los va a dirigir a este otro apartado Y en ese otro apartado es sencillísimo lo que tenemos que hacer Simplemente acá arribita podrían ver que dice Te gustaría obtener llamadas Aprovecha solo por obtener noticias y más Nosotros le vamos a dar a que si por favor Porque la página cada vez que esté subiendo un código Nos va a estar notificando a nosotros Con una notificación push Y la verdad es que eso está bastante Pero bastante buena ¿Ok? Una vez hecho eso Básicamente chiquitines Pues ustedes simplemente hubiera Esperan esos Básicamente esos Hacen eso Y simplemente se ponen a leer esta información Tienen que quedarse en este apartado 4 minutos al menos Willy el tiempo de espera es obligatorio Si es totalmente obligatorio Y no se puede saltar de ninguna forma Si se salta Si se quita antes de tiempo Básicamente no les va a funcionar Y no va a servir Eso tómenlo totalmente en cuenta ¿Ok? No va a servir Y si no sirve Pues básicamente ustedes van a estar comentando En la sección de los comentarios Willy esto no sirve Willy esto no funciona Y básicamente después van a ver ahí Pedillos La verdad es que eso No me gustaría que hubieran pedillos Así que chiquitines Básicamente Es lo que es ¿Ok? Básicamente como se los digo Simplemente ustedes van a esperar Esos Dos minutos O Perdón Cuatro minutos O se van a poner a leer toda esta información Luego de haber hecho eso chiquitines Imaginemos que ya esperamos Esos exactamente ¿Cuánto tiempo les dije? Cuatro minutos Simplemente vamos a venir hasta acá arribita Y vamos a venir Y vamos a subir Y una vez hasta acá arriba Vamos a comenzar a bajar lentamente A bajar Y vamos a buscar el botón que dice Más de primer aquí Le damos un clic A la hora de darle un clic Nos dirige a este apartado Y en este apartado Pueden ver ustedes Que es bien sencillo Lo que tenemos que hacer Acá nos vamos a quedar Dos minutos ¿Ok? Fácil Dos minutos nos quedamos Y luego de haber esperado Esos dos minutos Simplemente vamos a dar clic A este botón A este otro A este otro O a este banner A cualquiera de esos Le damos un clic Nos dirige a otra página Y en esa página Solo esperamos esos dos minutos Que teníamos que esperar ¿Ok? Es bien sencillo Bien fácil Bien rapidísimo De hacer No cuesta absolutamente nada Y realmente Es bastante Pero bastante Rápido De hacer ¿Ok? Entonces chiquitines Pues simplemente esperamos eso Hacemos Esperamos ese tiempo Simplemente esperamos Esos dos minutos Que les decía Y literalmente Luego vamos a subir 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 Y si no les da el código Pues simplemente vamos a ir a la lupita Acá vamos a colocar el término Free Fire Lo buscamos Y a la hora de buscarlo Nos dirige a este otro apartado Y aquí simplemente Donde dice otro código De cambio Free Fire El liberado Ahí es donde tendrían Que encontrar el código Ustedes Totalmente gratis Totalmente fácil Y sobre todo Totalmente sencillísimo Fácil Sencillo Y rápido Así que chiquitines Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye 不要